Voy a ser full fake otra vez, bro. ¡Brother! ¡Es fake, bro! ¡Cuál rey, Toby! ¡Ruleta de una agua! ¡La que veo con él! 화이teros, gracias Alex Hom 부분 ¿Cómo vamos a hacer un race? ¿Dónde vas a un race, brother? Puta, tú me avisas y yo caigo Full flaca Brother Gracias gente, ¿cómo están? Gracias Flash, gracias Soy... Brother Ah, suyo ese Mano, revienzalte cuando es suyo, weón Brother Gracias por el... No sé, weón, no sé ni qué es esto Me doblé el dedo, men Ah, sentí feo Sí, voy A vosotros de ayer de todas las noches ¿Y qué producción es? Rico, mano, yo soy, ah, soy, ah Y, mano, me disfrazo como Gengar Y soy la, soy la vera, weón, así Ese buen tardo, está loco, ¿no? Eh, pico, venido, gente A la mierda, es un culo, weón Hola, tú no eres elegido, elegido de qué, weón Mano, por favor, weón Yo sería un honor para mí Con la dañadita, mano, la dañadita Ajá, 100%, weón Yo le falto la chula, si quieres Oye, oye, oye Creo que... Creo que este... Este raicito está mejor Extraño, amigo He entrado acá de la nada Estoy escuchando unas cosas Pero recontra lo casa Que le sobo la pinga a la dañadita Vamos a seguir raideando A ver acá ¿Será poto army? Yo creo que sí No hay forma que no sea peruana Dice poto 100 bits Exensible ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? Nadie más falta, ¿no? Hola, Luisina ¿Cómo estás? Yo falto Yo quiero mi zinc Adiós Ay, no Yo falto ¿El zinc? Yo falto, por favor ¿Qué? ¿El zinc? ¿El zinc? ¿What? No, basta ¿Qué? ¡Puta a ustedes, Mel! ¡Basta! ¿Qué? Chat, follow 30 segundos Hagan lo suyo ¡Basta! Chat, follow 30 segundos ¡Basta! ¡Dios mío! ¡Gracias! Miren su timer Miren su timer Miren su timer Chat, chat, chat Que llegue a 24 horas, por favor ¡Esta cigana! Que llegue a 24 horas, por favor Si podemos, si podemos, si podemos Si podemos ¡Seis horas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esta cigana! ¡No! ¡Esta cigana! ¡Seis horas! ¡Esta cigana! ¡Dios mío! ¡Basta! ¡Esta cigana! ¡Esta cigana! Ya me cansé de ser buena ¡Esta cigana! 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 ¡Uy, se jodió su timer, no veas qué límites 8 horas! ¡Ya me cansé de ser buena onda! Ah, vale, creo que tiene límite de 8 horas, chat. Tiene límite de 8 horas, creo. ¿O es eso o rompimos su timer, no sé? Escucha, no sé cómo quitarle las alertas. ¡Eta cigana! ¡Eta cigana! ¡Eta cigana! ¡Eta cigana! ¡Dejé de mandar eso, vergas! ¡Eta cigana! ¡Eta cigana! ¡Eta cigana! ¡8 horas! ¿En qué momento subió tanto? ¡Eta cigana! Dios. ¡Eta cigana! ¿Cómo quito esto? ¡Eta cigana! ¡Eta cigana! ¡Eta cigana! ¡Basta! Si no ponía límites, iba toda la verga. ¡Eta cigana! ¡Eta cigana! ¡Muchas gracias por eso! La verdad que hace como dos semanas a mí me ibas a postear, pero estaba jugando y estaba concentrada, me parece. ¡Ayuda, Chavito! ¡Ayuda, Chavito! ¡Ayuda, Chavito! ¡De verdad, de verdad! ¡Eta cigana! ¡Muchas gracias por eso! ¡Eta cigana! ¡Eta cigana! ¡Se le agradece muchísimo! ¡Eta cigana! ¡Eta cigana! Estoy escuchando, ¿Eta cigana o otra cosa? Ojalá que no sea lo otro. ¡Ya terminó, ya terminó, ya terminó! ¡Eta cigana! ¡Ya me cansé de ser buena! ¡Ya me cansé de ser buena! ¡Ya me cansé de ser buena! ¡Eta cigana! ¡Eta cigana! ¡Eta cigana! ¡Eta cigana, dicen, ¿no? ¡Esponjita! ¡Eta cigana! ¡Eta cigana! ¡Eta cigana! ¡Eta cigana! Bueno, a ver, sigamos viendo. A ver, acá. Vamos a visitar la comunidad peruana. A ver. ¿Será? Hola. Puede ser y no puede ser a la vez. No hay indicios. A ver cómo habla. Que llega pronto. No, no está hablando. Bueno, regreso cuando hable. A ver acá. Jimenix. A ver. No creo, ¿sí? ¡Qué bajón! Imagínense todos los ojos aquí como en mi casa. ¡Nah! ¡Son colombianas! No se va a poder. Yo creo que sí. Colombiana, pero un rato vamos a estoquear. No. Oye, ¿se parece a...? Gran idea. Interesante. Bueno, no es purana. Gracias, Aide. Lo agradezco. Bueno, no es purana, chicos. Lo siento. Ahorita estamos radiando a la comunidad peruana. A ver. Expliques cuando venga la oportunidad. Este debe ser peruanazo. Está viendo un programa peruano. Puedes cantar. Probablemente tienes muchas cosas más. Yo entiendo que es así. Yo entiendo que no solamente... Tu llanto no está compuesto solamente... Ojo que es un señor, ¿eh? O sea, no sé si lo entiende el señor. Tuvimos una conversación en ese aspecto. O es argentino. Ah, es argentino. Ah, ya, vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Día 2. A ver esto de acá, ¿qué es? Un jugador de valor, ¿verdad? Vale. Este es extensible, parece. A ver, otro que no esté jugando. Bueno, que esté reaccionando, por lo menos. Este apagó. Extensible más 12 horas. Bien.